Soldados estaban vigilando, pues ya para qué, pero en fin, para dar notoriedad internacional de vigilancia, cuando ya habían ocurrido las cosas más dolorosas. Una mujer y dos hijos sepultados ayer en ataúdes tallados a mano en el primer funeral de las víctimas de la emboscada de sicarios del narco que dejó nueve estadounidenses muertos, todos ellos mujeres y niños. Los miembros de la comunidad, muchos de los cuales tienen doble nacionalidad, habían hecho los ataúdes y utilizaron después palas para cavar una sola tumba de gran tamaño para los tres féretros en el terreno del pequeño cementerio del punto llamado La Mora. La Mora, la mujer, 43 años, sus hijos, uno de once y otro de dos. Todos estamos conmocionados. La política caló muy hondo en sus comentarios, criticando esa situación. Y nosotros, pues, hemos escuchado las sentidas condolencias. Pero lo que pasa es, manos a la obra, de inmediato, investigar de quién se sospecha, de quién hablan los lugareños, de qué tipo de grupos podrían haberse hecho cargo de este acto tan salvaje. Y ahí, ir viendo a ver de qué manera se averigua hasta dónde llega esa situación. ¿No había comentarios de venganza a pesar de la religiosidad? ¿O será precisamente por eso? Sí, claro. Ellos son pacifistas. Cuando van a la guerra, no desempeñan tareas de combate, sino son enfermeros, médicos. ¿Y ahora tienen la confianza de que sea Dios el que ponga las cosas en su lugar? Pues, sólo Dios va a poder, porque ya quien debería ya dijo que no. No, no, pero ellos también ya cambiaron de política. Ellos fueron, se armaban cuando llegaron a conquistar el nuevo territorio y están pensando en volver a hacerlo. Claro. El esposo de la mujer dijo que ella era una heroína, por decir a sus hijos que se escondieran mientras su vehículo era incendiado. Ahí es donde exclama, me resulta difícil perdonar. Generalmente soy un hombre misericordioso, pero ante este tipo de atrocidad no tiene cabida en una comunidad civilizada. Pero también confías en que las autoridades, estas o aquellas o las otras, quienes sean, que intervengan, que cooperen para que no quede impune esta matazón increíble con una hazaña, con un afán. Yo creo que los agresores de ninguna manera estaban en sus cinco sentidos. A mí me parece que usan este tipo de agresión como ejercicio para probar sus armas y para ver quién de ellos resulta más agresivo, más efectivo en una tarea como la que asumieron. Hay un legislador de Texas que señala la crueldad con que actúa la delincuencia en México no es distinta a la de extremistas islámicos, por lo que se les debe combatir con más dureza. Legisladores de Estados Unidos urgen a que la lucha contra los carteles de la droga sea tan dura como el combate al terrorismo y pues cómo le discutimos que no hay comparación porque la proporción es similar. Así es como actúan quienes utilizan ese sistema para aterrorizar a un gobierno, a un país, a una comunidad. o a sus simples contrincantes que están por repartirse un pastel muy jugoso, muy productivo. Es que vemos que las motivaciones son diferentes, ¿no? Cuando te pones a pensar en un grupo islamista, en los radicales y todo eso, pero ves que a la hora de la hora las consecuencias son las mismas, o sea, los resultados, las agresiones son del mismo calibre, de la misma altura. No, no tienes corazón, no hay nada que te detenga tratándose de niños, de mujeres, de personas mayores, de nada. El sadismo como que se va incrementando cada vez. Cuando tú dices ya no puede haber nada peor que esto, te salen con otra cosa que dices de dónde la sacaron, cómo no tuvieron compasión, algo que se les moviera adentro para no hacerlo. Además, fíjate que los analistas, los periodistas y los políticos norteamericanos están bien enterados de lo que nos ocurre, porque este al que mencionábamos dice recordar el incendio en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde murieron 24 personas en agosto pasado. Una emboscada en la que murieron 13 policías estatales en las inmediaciones de Aguililla, en Michoacán, en octubre, y la reciente masacre de mujeres y niños de esta familia LeBarón con doble nacionalidad en Sonora. Pero vemos que padecen el mismo mal y la misma cobardía que esos grupos de terroristas que lamentablemente van y se esconden, se refugian, se mueven todos los días entre los civiles y sus refugios están entre la gente, entre las escuelas, debajo de hospitales y así nos ponen expuestos a todos. Hemos visto la manera en la que actúa por ejemplo Estados Unidos haciendo uso de los famosos drones para localizarlos. Dicen, bueno, ahí están tres que identificamos como parte de ley del Estado Islámico, pero van rodeados de niños, ni modo, lo que caiga y sobre de ellos y los matan, pero también matan población civil y entonces es muy fácil decir, pues sí, que los ataquen, nos llevó el agua a los aparejos, pero estamos expuestos todos. Lo ha mencionado aquí en este programa frecuentemente Mario Méndez Acosta, no hay más remedio que usar todo el fuego posible porque es el único remedio que está a la vista. Pues sí, es que esos no son regenerables, pues, no son grupos que con pues que con una política de desarrollo y de justicia van a volver a ser civiles productivos, son gente que ya atravesó un cierto límite y no van a volver. Sí, pero yo me refería a que tú pues exponías que muchas veces empezaron los que saqueaban a Pemex se rodeaban de niños y mujeres pues ahí la justicia y las armas y no importa qué clase de víctimas cayeran y qué cantidad porque esa sí era una manera de solucionar un remedio. Sí, pero ahí la la el azar nos concedió esa esa posibilidad una explosión terrible y un incendio causó la muerte de multitud de esos saqueadores hizo el trabajo que podía haber hecho o pudo haber hecho la fuerza pública, ¿no? No, es que... pero eso detuvo las cosas yo creo que en ese aspecto un poco muy muy poquitito yo creo Mario creo que ya no siguen los los las perforación de siguen y siguen dando producto pero no son mucho menos pues lo han señalado en cantidad y lo han demostrado quienes se dedican ahora a combatirlo pero en fin el caso es que si tiene que ser un hecho de esa naturaleza el que desanime a estos que demuestre que eso es peligroso si y que somos más crueles con las manos duras del ejército o nuestras autoridades que los crueles y yo siento que en nuestro país luego no se aprende la lección con respecto a eso de los huachicoleros vimos que todavía después de la desgracia espantosa que se dio en Hidalgo en esa toma donde estaban todos como en fiesta tratando de tener la mayor cantidad de gasolina recuperable que después de eso todavía nos enteramos que habrían otras tomas de los ductos de gasolina se metió más vigilancia en esos ductos pero después empezaron a saquear los de gas y son los que están ahorita que de repente nos enteramos allá por Puebla otra vez acá por Salamanca por diferentes sitios que siguen explotándolos no tenemos memoria ni siquiera para las desgracias que nos ocurren además fíjate que ellos si cambian de estrategia y cambian de botines porque si una cosa ya no les permiten continuar con su tarea derivan a asaltos a casas habitación a secuestros si cambian de profesión de un día para otro y se convierten estaba oyendo las estadísticas no sé si ustedes lo oyeron se abate un delito y aumenta otro con mayor fuerza con mayor crueldad se disminuyen los asaltos a transporte público aumentan los asaltos a domicilios con violencia entonces en donde estamos por encima de todo la ambición y esa capacidad de olvidar haber visto tanto dolor y tanta desgracia la capacidad de olvido de esos delincuentes de parte de quien de los delincuentes que vuelven y vuelven esa es su profesión ellos se dedican a eso y ya lo hemos visto las prisiones son escuelas son universidades donde se gradúan con otro tipo de actividades delincuenciales no no aquí estamos ya inmersos en una situación en donde la reina es la impunidad y mientras siga reinando la impunidad no va a haber remedio manos libres porque hasta como dice aquel refrán en puerta abierta hasta el más justo venga en arca no va a haber no va a haber